¿Cómo acceder al navegador web? Seguimos con SAP GUI, Graphic User Interface y en esta sesión aprenderá cómo acceder vía internet utilizando un navegador web al servidor central de aplicaciones en un navegador tiene que poner primero la ruta en la parte superior la ruta que accede al servidor de aplicaciones esta ruta se la proporciona a su empresa o su proveedor para acceder al sistema SAP y cuando informa la ruta le da al intro y en este momento el servidor de aplicaciones responde con la misma pantalla de inicio, tiene que indicar el usuario, la clave de acceso y luego el idioma, en este caso tenemos el idioma por defecto español y el mandante 811 con el sistema ERP podemos ver del listado, del desplegable que tenemos también el idioma alemán o el idioma inglés en el servidor de aplicaciones y cuando ya rellena el usuario y la clave de acceso con el usuario que le proporciona a su empresa y la clave puede acceder al servidor de aplicaciones y dentro del servidor de aplicaciones hay transacciones, casi todas las transacciones están habilitadas para ser ejecutadas en el navegador y en este caso podemos ver el menú, estamos dentro del sistema SAP, en la primera pantalla SAP y Access, donde podemos acceder al menú, al puesto de trabajo, a las transacciones que tenemos permisos dependiendo del rol asignado para nuestro usuario y para ejecutar una transacción podemos directamente en el campo de comandos introducir el código de transacción o navegar en el menú al código de transacción que queremos ejecutar por ejemplo, FB01, que es la transacción que nos permite crear o contabilizar documentos podemos ver como se presenta en la web donde tenemos las ayudas para búsqueda con el calendario, en este caso para el campo fecha del documento y por el campo sociedad tenemos las sociedades disponibles que tenemos que rellenar para contabilizar un documento, el listado con las sociedades el acceso a HTML nos ofrece una conexión a través del navegador al sistema central de aplicaciones al servidor SAP para salir o cerrar la conexión tenemos que utilizar el menú en sistema salir del sistema, la opción o log off en inglés y con esto ya salimos confirmando desea salir del sistema y luego cerramos la ventana del navegador y terminamos aquí esta sesión donde he aprendido como conectar a un sistema SAP a través del acceso a HTML vía internet y luego cerramos la identidad se empie summarizó el conjunto con el nombre en el Museo S substráfico es la misma15 fórmula que no se conecta 있다고 que no se conecten vamos, vamos a controlar